Saludamos al sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Le damos la bienvenida. Como acostumbramos los ecuatorianos, les deseamos un feliz año 2024, esperando que realmente y ojalá a lo largo de este diálogo encontremos razones para el optimismo. Veamos una luz al final del Túnez tras este desastroso año 2023 para Ecuador. ¿Cuáles son las perspectivas que ve usted, sociólogo Hunda, para este 2024, cuando se inicia también un nuevo año para el gobierno con enormes retos para el presidente Novoa en el marco, ventajosamente, de una especie de luna de miel del gobierno con el electorado que aún se mantiene? Le escuchamos. Buenos días. Primero, agradecerles por la entrevista y también saludar a las personas que nos ven y nos escuchan a estas horas. desearles a todos un buen año 2024, como decía un amigo que me encontré el otro día, por lo menos que no sea tan malo como este. Efectivamente, las perspectivas son difíciles y creo que, sobre todo, las perspectivas son todavía un poco difusas. Hay pocas claras cosas en este momento, más bien lo que resalta son las dificultades y son ciertos silencios respecto a la problemática. El gobierno, Daniel Novoa, tiene una popularidad significativamente alta, de acuerdo a ciertas encuestas que han salido en los últimos días. Entre 62 y 68% de la población respaldaría su gestión, pero lo que hay que señalar es que, sin embargo, todavía está en veremos lo que va a ser el gobierno. Yo creo que hay indicios que no son muchos respecto a lo que puede significar el gobierno. Entre estos indicios están los que ustedes ya han señalado, sobre todo las leyes que ha remitido a la Asamblea, aquella que se ha aprobado con una mayoría de votos muy grande, que básicamente puso en juego este pacto de gobernabilidad entre el gobierno, el Partido Social Cristiano y el Correísmo, que pudiera darle un poco de aire para gobernar. El problema más serio sigue siendo el problema económico, que me parece que el gobierno intenta resolverlo desde la perspectiva del año y medio que tiene efectivamente de gestión, y sobre todo de la idea que tiene el presidente de buscar la reelección. Entonces yo creo que lo que trata de hacer es medidas que no causen demasiadas olas, ni en un lado ni en otro, para poder mantener una popularidad suficientemente alta que le permita llegar con posibilidades a las elecciones de 2025. Como todos sabemos, su intención de reelegirse ya fue mencionada durante la campaña por él mismo, y fue mencionada de manera muy clara en las conversaciones que él mantuvo con el Fondo Monetario Internacional y con diversas instituciones financieras y políticas en su viaje a los Estados Unidos. Sí, Mario, te iba a consultar algo, muy buenos días, un lindo año que realmente sea ojalá mejor para todos este 2024. Pero en todo este contexto, más allá de las elecciones del 2025, vamos a tener un proceso electoral intermedio, que es el de la consulta popular. ¿Qué impacto podría tener, no tanto con miras a las elecciones del 2025, sino más bien qué impacto podría tener en esta situación de crisis que está viviendo el país y efectivamente podrá darnos luces de hacia dónde mismo va el gobierno nacional en su política y qué es lo que tiene previsto para este corto tiempo que tiene además para gobernar? Bueno, yo creo que habrá que tomar en cuenta las preguntas que se pongan a consideración de la ciudadanía en la consulta. No tanto los temas, porque de los temas ya nos han hablado, sino las preguntas mismas, porque son las preguntas las que definen cómo van a ser enfocados los temas. Entonces va a haber que esperar un poquito para poder tener una idea clara al respecto. De cualquier manera, yo creo que la consulta popular es inseparable de las elecciones del 2025, porque se trata evidentemente de un movimiento que realiza Novoa para mantener su popularidad alta, para de alguna manera juntar adhesiones electoralmente. Hay que recordar, lo hemos repetido algunas veces, los datos de las elecciones de la segunda vuelta electoral no son aquellos que nos deben hablar sobre la fortaleza o debilidad política de un gobierno, porque en la segunda vuelta electoral la ciudadanía ecuatoriana vota en general en contra de, antes que a favor de, por lo tanto, no se trata de votos de respaldo, sino de votos de rechazo a la otra candidatura. Hacer una consulta popular es atraer a esa votación dispersa que se le juntó en la segunda vuelta de manera clara detrás de él y de su propuesta, para fortalecer su posición de cara a las elecciones del 2025. Entonces es parte de una secuencia que hay que mirar en conjunto. Saber el impacto que va a tener la consulta, tanto en términos electorales como en relación con la crisis, va a depender efectivamente de qué se pregunta y cómo. Y de eso todavía no tenemos suficientes datos. Va a haber que esperar a que las autoridades gubernamentales nos indiquen por qué lado van a mover sus preguntas, ¿no es cierto? Y allí podremos tener una visión más clara y opinar con mucho más certeza al respecto. Por de pronto lo que sí podemos decir es que los problemas principales del país, que supuestamente van a ser atendidos en la consulta, que son aquellos que salen en las encuestas, que son aquellos de los que Novoa ha hablado en varias ocasiones en sus cortas intervenciones públicas, siguen estando allí. O sea, no se nota en esto, y claro, es difícil que se note en apenas un mes de gobierno algún cambio significativo, pero lo que no se nota son líneas claras de enfrentar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, se habla del Plan Fénix, pero el Plan Fénix es un secreto para todo el mundo. Entonces nadie sabe de qué se trata el Plan Fénix y de alguna manera la violencia y la inseguridad sigue estando instalada del mismo modo que antes de que el gobierno inicie su mandato. Los temas de empleo, el gobierno ha tratado de resolverlos hasta ahora a través de los incentivos tributarios brindados a las empresas y a los grandes empresarios en las leyes a que nos referíamos anteriormente, y el problema es que cuando ocurren estos incentivos tributarios, no siempre es real que se va a producir un incremento de empleo. Entonces habrá que ver, digamos, que comience ya a funcionar el esquema que el gobierno diseñó en su propuesta para ver si es que los empresarios responden en el sentido que el gobierno espera, lo que no siempre ocurre. Entonces tenemos ahí un signo de interrogación en cuanto al tema del empleo, que de alguna manera también se presenta respecto al financiamiento que el gobierno requiere, porque la ley aprobada cubre exclusivamente este año 2024, no cubre ni siquiera una parte del 2025, y por lo tanto habrá que esperar también en meses posteriores, en donde seguramente el gobierno tendrá que hacer nuevas modificaciones en este campo, y yo me imagino que esas modificaciones vendrán después de la consulta popular, una vez de haber pasado por ese primer test de popularidad real, no el de las encuestas, sino el de los votos. Sociólogo Onda, el año 2023 fue realmente un muy mal año para Ecuador, todos los balances en el país dejaron un saldo negativo en todas las áreas, o por lo menos con un deficitario crecimiento, pero hay dos problemas que usted los ha mencionado ya, que de alguna manera funden a todos los otros, son ejes transversales de la grave crisis por la que atraviesa el país, y estos son la seguridad y la economía. Ambos temas requieren soluciones urgentes, con resultados inmediatos, no de mediano y de largo plazo, inmediatos, porque la situación del país es realmente muy preocupante. ¿Cómo ve usted este corto año de gobierno que tiene el presidente Novoa, en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas? Bueno, yo creo que una fortaleza que tiene el gobierno es justamente el pacto que hizo en la Asamblea con el Partido Social Cristiano y con Revolución Ciudadana. Aunque desde algunos sectores de una derecha más extrema le han criticado la alianza con el correísmo, lo cierto es que la aprobación de la ley económica que envió muestra que ese pacto está funcionando para lo que el gobierno quiere, es decir, para obtener esta denominada gobernabilidad, que no es más que el hecho de que el gobierno pueda implementar sus políticas. El correísmo en la Asamblea ha intentado llevar adelante dos juicios políticos, el uno a Lazo y el otro a la fiscal Diana Salazar, que el correísmo dijo inicialmente que eran parte del acuerdo, fue desmentido por Social Cristianos y por el propio Novoa, pero lo que se ha visto hasta ahora es que si bien en la Asamblea le dan los votos como para que el proceso pueda avanzar, no parece que le van a dar los votos, de hecho ya ocurrió con Lazo, no parece que va a obtener los votos para conseguir las censuras en los juicios políticos. De manera que yo creo que el gobierno por ese lado se está moviendo con una cierta claridad política en lo que quiere y en lo que son sus intereses. El gobierno necesita esa gobernabilidad efectivamente por el corto plazo que tiene, por la urgencia de resolver los problemas, como usted señala aceptadamente, y porque de eso va a depender sus posibilidades reales de reelegirse en 2025. Entonces todas estas cuestiones se encuentran encadenadas desde las perspectivas del gobierno. ¿Qué otra fortaleza tiene el gobierno? Esta luna de miel, no sabemos cuánto irá a durar, con los votantes. Como le decía anteriormente, la consulta popular intenta extender el plazo de esta luna de miel lo más posible obteniendo un respaldo directo para el presidente que no lo tiene tanto solamente a partir del proceso electoral del año anterior. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades son, por un lado, que la violencia sigue manifestándose del mismo modo. No tenemos muchos indicios de que haya descendido y como tampoco se tiene claro de qué se trata el plan Fénix, pues tampoco sabemos cómo el gobierno lo piensa enfrentar. Los datos son que este fue efectivamente el año anterior, el año más violento en la historia del país, de largo respecto a los anteriores. Entonces, el tema de la economía que sigue sin estar claro, como todos sabemos, nosotros tenemos una economía que se mueve básicamente alrededor de los precios de las materias primas en el mercado internacional, y estos no experimentan mejoras significativas. No sabemos si lo harán más adelante o no, porque esto es a veces un poco aleatorio. Y en el corto plazo, evidentemente, no se puede cambiar la matriz económica. Es decir, lo único que se puede hacer es reforzar la existente y, en cierto sentido, dar ciertos pasos de modificación. ¿Qué es lo que el gobierno intenta hacer? No sabemos si solo desde el punto de vista de la popularidad política... Ahora, sobre medidas económicas, permíteme hacer un paréntesis a una de las que se sugiere por parte de diversos economistas y que tendría efectos inmediatos en la economía, es la focalización de subsidios, particularmente del subsidio a los combustibles. ¿Cómo ve usted esto desde el punto de vista del activismo social? ¿Ve usted posibilidades de aceptación de la población ecuatoriana de medidas drásticas como esta focalización de subsidios que, quieras o no, afectará en alguna medida a todos? Pero se supone que incidirá sobre todo en los sectores más pudientes del país. Bueno, una de las cosas que marca siempre una incertidumbre en la política ecuatoriana es que nunca sabemos cuál va a ser la reacción de la mayoría de la población. En ciertas cosas la población muestra una paciencia de Job y en otros momentos, en cambio, pues resuelve no... Tenemos un problema de señal, esperemos que sea pasajero. Estamos en diálogo con el sociólogo Mario Hunda, catedrático investigador. Sí, se había cortado la señal unos instantes, le estamos escuchando de nuevo. No pudimos escuchar su anterior respuesta sobre la focalización de subsidios. Sí, yo lo que decía básicamente es que, en primer lugar, va a depender del aguante que tenga la población y eso no lo podemos establecer en este momento. En segundo lugar, es evidente que la focalización de los subsidios va a traer una cierta agudización de los problemas económicos para la mayoría de la población, obviamente que no tanto, como si simplemente se incrementaran los combustibles en términos totales. Ahora, en términos a la focalización propiamente tal, yo creo que deberíamos recordar que esto fue motivo de un debate muy interesante durante los procesos de movilización social que se dieron en 2019 y en 2021, en donde las posiciones, yo creo, más sustentadas, las posiciones más claras, fueron las manifestadas por la Asociación de Trabajadores de la Energía y del Petróleo, por Antepa, que discutían la veracidad del subsidio en las cuentas tal como lo mostraban los gobiernos anteriores. Ese es un debate que quedó abierto, que no se planteó y yo creo que apenas se trate de implementar esta medida, es un debate que va a volver a saltar a la opinión pública y allí habrá que ver la reacción de la población. Pero es un tema central porque buena parte de lo que se considera subsidio es más bien aquello que el país deja de obtener por no tener determinados precios en el nivel del mercado internacional. Pero eso evidentemente deja de considerar que nosotros no somos simplemente consumidores, sino también productores, entonces eso es lo que amerita el debate. Y por otro lado hay que tomar en cuenta que las propias organizaciones sociales han tenido en momentos distintos reacciones diferentes frente a la propuesta de focalización del subsidio. Por ejemplo, la dirigencia de la CONAIE se mostró dispuesta a aceptar el subsidio en un momento de los diálogos anteriores que hubieron con el gobierno. Entonces, ¿cómo reaccionará la población? ¿Cómo reaccionará las organizaciones sociales? Es todavía algo pendiente. El tema de los subsidios resolverá o no el problema yo creo que es insuficiente. A mí me da la impresión de que la derecha siempre pone el tema de los subsidios como un anzuelo para ir hacia objetivos más profundos en la propuesta neoliberal. Una vez que consigan que la población acepte el tema de la focalización de los subsidios, van a tener vía libre para implementar medidas más drásticas en el camino del modelo neoliberal que ellos siempre han sostenido. Ahora Mario, también sería interesante un análisis sobre este acuerdo político que le ha dado cierta gobernabilidad al presidente Novo y que muy probablemente llevará también a la aprobación de esta segunda reforma económica urgente. Pero ya cuando hablamos de elecciones o toma de decisiones como esta de los subsidios, podremos empezar a ver ya ciertas discrepancias, ciertas diferencias, hasta dónde, hasta cuándo se va a mantener este pacto político y esta gobernabilidad, esta frágil gobernabilidad de Novo. Sí, efectivamente la gobernabilidad aparece ser como relativamente frágil y va a depender mucho de lo que hagan los actores políticos en concreto. Y yo creo que acá no hay que presumir que pueden tomar una u otra posición de antemano. El propio Correísmo nos dio la pauta respecto a lo que ha sido su conducta en relación con estos pactos parlamentarios, cuando en el gobierno de Lazo su abstención permitió que se apruebe sin discusión en la Asamblea, como se dice acá por el Ministerio de la Ley, la reforma tributaria primera que Lazo envió a la Asamblea Nacional. Algo que iba en contra de todos los discursos anteriores del Correísmo. Por lo tanto, no es seguro en qué temas el Correísmo va a tratar de obtener una ventaja para su propia imagen electoral y en cuáles temas va a hacer este tipo de acuerdos, a mantener este tipo de acuerdos, como ya lo he hecho anteriormente. Ahora, una dificultad para eso es justamente la proximidad de las elecciones del 25. Entonces, mientras más se demore la medida, si es que efectivamente el gobierno la va a tomar, mientras más se demore va a estar más cerca de las elecciones de 2025 y por lo tanto puede enturbiar el panorama de las posibilidades de reelección que el gobierno intenta llevar adelante. Así es, tan pronto como en febrero se llamará a elecciones generales, estamos a un mes prácticamente de que el CNE llame a elecciones. Queremos agradecerles mucho por su participación y sus importantes conceptos vertidos, sociólogo Hunda. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y reiterarles el deseo de que tanto a ustedes como a toda la población, a todos nosotros, nos vaya mejor que en el año anterior, que no fue para nada placentero. Así es. Le agradecemos muchísimo al sociólogo Mario Hunda, catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de México.